Y un gran incendio forestal obligó a la empresa de energía de Arauca Enelar a suspender el servicio de energía por algunas horas. El incendio se presentó detrás de la subestación de energía del municipio de Arauca. La empresa de energía de Arauca Enelar se obligó a suspender el servicio de energía algunas horas en la tarde del día de hoy a raíz de un foras incendio forestal que se presentó cerca a la subestación de energía de la capital araucana que las llamas alcanzaron una altura casi de tres metros. Realmente nos sorprendió este incendio y preventivamente se desenergiza la línea Caño Limón Arauca que es de 34.5 con el fin de prevenir algún daño grande en la subestación Arauca. Pero más bien esto es un llamado a la comunidad que evitemos estos incendios, nos hacen mucho daño y pues realmente nuestras redes están expuestas en toda la zona de la sabana araucana y el llamado es evitemos estos incendios, nos hacen mucho daño, la población es afectada y el atenderlo, esta llama es bastante grande realmente lo que gracias a bomberos, a la comunidad pues aquí hoy creemos que ya está un poco controlado el incendio sin embargo pues están haciendo intentos de cierre a ver si podemos energizar ya el municipio de Arauca. Según la gerente de la empresa de energía de Arauca, la suspensión se debe porque la línea de interconexión eléctrica pasa por los terrenos donde se presentó el incendio forestal. Si es la línea 34.5 que viene Caño Limón Arauca y es la que alimenta al municipio de Arauca por lo tanto es recomendable por los ingenieros pues la suspensión, sacar la línea y dejar el municipio sin servicio por lo menos en este instante están haciendo pruebas a ver si pueden iniciar energización. La funcionaria le hizo un llamado a las personas que diariamente queman basura o a los pirómanos para que no prendan fuegos en los lotes que se encuentran sin habitar. No, total, nada de incendios, las basuras, el llamado es que la comunidad seamos conscientes del daño que hace este tema en las redes y también en las casas y en las familias araucanas. El cuerpo de bomberos del municipio de Arauca logró contrarrestar el incendio forestal que se presentó cerca a su estación de energía de la capital araucana y se volvió a restablecer el servicio de energía en el municipio de Arauca.